¡Buenos días! ¡Aquí venganos de Paraguay! ¡Listo, Gimete! ¡Listo, ganadero! ¡Vamos a ver las mujeres de este Gimete! ¡Chaparrito, pero con un buen corazón! ¡Tirando a todos los hotes que no le caben sobre el peso! ¡El chistrero de Morelos! ¡Fuerita, Fuerita! ¡Ahí está! ¡Listo, Gimete! ¡Listo, Gimete! ¡Ay, se quedó por favor el chistrero! ¡Órale, Franci! ¡Órale! ¡Listo, Gimete! ¡Listo, Gimete! ¡Listo, Gimete! ¡Listo, Gimete! ¡Fuerita, Fuerita! ¡Y ahí está! ¡En esa salida de los pacientes! ¡Con esa chicozante! ¡De mucho patrillado! ¡Fuerita, Fuerita! ¡Y a la bolilla! ¡Ay, lo tiene que pasar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esa revuelta! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Toma, fóren! ¡Eres el Fuerita, Fuerita! ¡Y el magnífico Fuerita! ¡Los hitamoros de la Fuerza, 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 Fuerza! ¡A las relaciones, fielos! ¡Y además, y los internacionales cadetes de Linares! ¡Vuéltenla! ¡Vuéltenla! ¡En la presenta 60 pesitos! ¡Y en la camilla de la casa! ¡Y ahí se levanta con los madres! ¡Vuelva! ¡Y a Dios, el gallinoso! ¡Y a Dios, a las madras! ¡Y a Dios, a las madras! ¡Y a Dios, a las madras! ¡Ven que Adolfo! ¡Ven que Mibe! ¡Un saludo de metrics de Cuéntame de Ch Ridge đây! ¡Y saludos a los caminos de Cagetta, Fuerza! ¡Vuéltenla! ¡Abre por la puerta! ¡Y ahí está! ¡Esmente salida de nuestro oyente! ¡A la vuelta y recolta! hoy se los va llevando los coches de suelto un resbalido en particular en los coches de Incafón hambre de cuentas que no está intentando en el mal vaya a punto déjese aplauso en la defensa venga el esfuerzo y al desayuno el volcán el señor Aguño Mendoza al traí se cayó una persona por allá en los servicios de emergencia se cayó una persona para atrás el hombre va a desafiar a dos bestias del reparo 100% morenense nacido en Emiliano Zapata hoy por hoy el jinete más importante de la república mexicana señoras y señores me quito el sombrero y me pongo de pie para pedir la presencia en el centro de ruedas de Efraín Hernández Vieira ¡Ruso de Zapata! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!